Hubiera, aquí nace el programa de él, hubiera usado protección porque con varias personas con las que él tuvo relaciones, pues prácticamente fue sexo de alto riesgo, ¿no? Yo como les comentaba en programas anteriores que a mí, no sé si fueron mis segundos de pendejismo o minuto, porque para decir sí es cuestión de uno o dos segundos y ya. Sí, me vino a la mente ese tiempo que el primer personaje que apareció en mi vida me dijo que él estaba limpio, ¿no? Y pues yo, francamente, inocentemente, entre comillas, le creí y pues al momento pues uno no me dio la consecuencia, ¿no? Bueno, ya como les comentaba también, pues sí, con tres personas yo tuve ese tipo de prácticas, no sé más de ellos, pero este muchacho se llama Jair y me dijo que, pues sí, él estaba temeroso, como que él no sabe la reacción. Yo le empecé a preguntar a raíz del programa, bueno, antes de continuar, Ángel nos dice, regularmente le hubiera, nos alcanza cuando menos lo esperamos y más cuando la realidad es que nos pega en la cara. Híjoles, creo que sí, ¿eh? Y a veces este, es nuestros pseudo amigos, entre comillas, porque sí, cachetada con guate blanco, rojo, negro, azul, gris, rosa, todos los colores que pueda ver. En ese sentido de, en la cara, como los comentan, en continuando con el tema, como les decía, pues este chico pues tiene cuatro meses de ser diagnosticado, su familia no lo sabe, él pues prácticamente, a lo que yo platicé con él, pues está, la información que tiene es mínima. Sabe que el VIH, pues no es tan dañino como cuando llega uno a la fase del SIDA, pero que no, yo le empecé a preguntar si ya estaba tomando medicamento, y él me respondió que, pues tenía miedo a hacerse los análisis, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que tengas miedo cuando sí sabes que ya tienes VIH? No se me ocurrió preguntarle cómo se dio cuenta, pero sí, él me empezó a detallar los, los, los síntomas, y dije sí, aunque no, no lo quiera. Ahora, ahorita él físicamente está, digamos, en términos inefectable, porque no, su aspecto no lo, no lo delata, pero como sabemos, ahorita por mucho que pueda estar saludablemente, entre comillas, pues sí, va a llegar el momento donde su sistema inmunológico, pues ya le va a estar, le va a ganar, va a disminuir sus defensas, Y la carga viral aumentará, en donde es donde la parte del virus empezará a afectar todo su organismo. Y pues sí, yo lo que más le hice fue, mira, tienes médicos, tienes seguro social, o hazte lo en particular, no sé, él es de Cuernavaca, no sé si en el Choco existe alguna sucursal en Cuernavaca, o alguna clínica especializada. Le hablé de la clínica condesa y de los capacetes, pero están aquí en el Distrito Federal, ¿no? Y les digo, entonces, de aquí nace este tema de, él, cuando lo hubiera, no se alcance, ¿no? En ese tipo de situaciones, pues sí dice uno, a ver, a ver, estamos, usaste, tú más bien, tuviste, sexto sin protección. ¿Cómo es posible que ahorita, que ves consecuencias, te entre como el remordimiento? Bueno, ¿qué es así? El chico, pues no cree que realmente esté infectado, ¿no? A lo mejor es otra cosa. Pues yo le dije, mira, pues si tú crees que no es VIH, y puede ser que alguna infección, que esté en tu organismo, y que esté como quedando algunos síntomas, porque no es lo que llega a pasar, ¿no? Lo ven a uno que está bajando de peso, muy pálido, o que estás con vómitos, y cualquier gente, sea gay, sea heterosexual, sea bisexual, cualquiera le dice, ah, tienes VIH, o más bien, como ellos lo conocen, SIDA, porque es el término que ellos llevan a usar, y pues yo creo que no está de más. Yo sí le dije, mira, no es necesario estar enfermo para que tú te hagas análisis temporales, así tú vas a saber en qué vas bien, en qué vas mal, a lo mejor te hace falta llevar una alimentación sana para que tu sangre tenga el nivel de proteínas, bajar a tus triglicéridos, digo, no sé, pero es el sentido de situaciones, ¿no? Como yo le dije, bueno, el hubiera ya lo tuviste, porque prácticas sexuales de alto riesgo, y la consecuencia la tienes ahorita, que tienes la duda, la incertidumbre, tu miedo y la inseguridad de poder desarrollar a la larga el VIH, y en su peor caso, SIDA, ¿no? Y pues sí, fueron los temas que traté con él, ya ahorita no lo he vuelto a topar, no sé si yo mis, aquellos consejos que les di, pero espero le haya sido de mucha ayuda. Y continuando con esto, también les puedo decir que, platicando con este muchacho, sí se me vino en la mente parte de mi pasado, ¿no? con las tres personas que tuve este tipo de prácticas, ¿por qué él hubiera, por qué no dije no en el momento que tenía que decir no? ¿Por qué me dejé convencer? ¿Por qué tuve que ser yo y no otra persona? Y pues creo que aquí sí aplica el hubiera en su momento, que no existió, y más bien, el hubiera no existe. Y pues sí, este era el tipo de situaciones que por eso el programa de hoy está desarrollándose. Y pues antes de continuar, me gustaría recordarles nuestras redes sociales, que es clublobos.crow.com, diagonal Pride Radio, nuestro Twitter que es arroba Pride Radio, CL, mi Twitter que es arroba Marco Igles, y mi Facebook que es Marjitos, y como les comentaba Ivonne. El Twitter que es neri-mago-vomito. Ahí por si quieren preguntar algo, y todo ese tipo de situaciones, ahí nos encuentran, o no estamos aquí entrelazados en Spraker, como les comento, pueden entrar directo en el link que se postea por redes sociales, y se meten en Spraker, le dan me gusta, comentan y automáticamente ingresan al chat de Spraker. Y pues bueno, ahora vamos en la parte donde nos dice que, si el hubiera, no existe. Que es el lado B de las cosas, ¿no? Y dice, Y casi siempre le atribuimos al hubiera un mejor estado en el presente. En un caso real, una persona dijo, si no hubiera tomado este camino, no hubiera chocado el carro. Aunque también podemos decir que si hubiera fijado, me hubiera fijado bien, hubiera reaccionado más rápido, hubiera evitado el choque. En el caso, el hubiera sirve de disculpa a un error personal. También es común escuchar, si hubiera estudiado, ahora no sería pobre, o me hubieras dicho, y te lo conseguía más barato. Pero, usar así el hubiera no sirve de mucho, y cuando alguien lo dice no, falta quien responda, el hubiera no existe, ¿no? Frase muy trillada, pero muy acertada. Y así interrumpir el rumbo de la conversación. Existe la posibilidad de haber hecho algo diferente, y por lo tanto haber obtenido un resultado diferente, y cualquier opción que pensemos que pudo haber sido, ayer se hubiera convertido en nuestro hoy, el hubiera existe como posibilidad pasada en nuestro presente actual. No creo conveniente ignorarlo, yo recomiendo analizarlo y pensar en las opciones que pudieron haber sido, y en las diferentes consecuencias que pudieron haber creado. Si tomamos conciencia de que ante cualquier situación, siempre tenemos opciones, podremos pensar mejor. Cuando una persona estudia artes marciales, se estrena repitiendo movimientos de defensa y de ataque, muy acertados y muy perfectos. De manera que cuando se enfrenta a un contrincante, los movimientos los ejecutan automático. No tiene que pensar mucho en ellos, y así se vuelve más rápido con mejores reflejos. Pensar en el hubiera es un ejercicio que nos entrena en la toma de decisiones, entre más lo hagamos mejor, decisiones las tomaremos en un futuro con un mejor resultado, y también nos ayudará a no repetir una mala decisión. Así, quien piensa que lo hubiera en una relación posible en un presente, es como afrontar el mejor decisión en futuras decisiones. Las compulsiones del hubiera pueden ser muy diversas, y dependiendo de los resultados de las decisiones, puede ser la satisfacción de tranquilidad, de orgullo y de frustración, de coraje y de impotencia. En fin, depende principalmente de la situación real, actual, y de las posibles decisiones que se pudieran considerar en el pasado, ya sea de una culpa propia o ajena. Y bueno, continuamos con nuestro cortecito musical. No soy muy partidario de la música de banda, pero al encontrar temáticas con el tema de Gubiera, pues una de la banda, la radiadora, ¿no? Digo, a ver, vamos a ver cómo nos late, y a esas personas que la banda nos lleva hasta el corazón. Digo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si hubiera cambiado las reglas del juego, donde mi egoísmo se fuera de aquí, si hubiera elegido un camino seguro, lo más conveniente para nuestro amor, No estaría llorando por ti, por tu adiós, por lo que pudo ser, por lo que ya no fue. Pero él hubiera, no existe, se ha ido de mi desoportunidad, detenerte en mis brazos, besarte los labios, porque ya no estás. El pasado se ha ido, y junto con él mi ilusión de vivir. Pues si no estás conmigo, todo es tan sombrío, me cuesta seguir. Si hubiera detectado a tiempo todo lo que no te gustaba de mí, todo aquello que hice mal, pero es la triste realidad. Si hubiera hecho caso a tus advertencias, de no descuidarte conmigo, de no descuidarte conmigo, ni de no descuidarte conmigo, ni de no descuidarte conmigo, y de no descuidarte conmigo, ni de no descuidarte conmigo. Si hubiera elegido un camino seguro, lo más conveniente para nuestro amor, No estaría llorando por ti, por tu adiós Por lo que pudo ser, por lo que ya no fue Pero el hubiera no existe, se ha ido de mi tensa oportunidad De tenerte en mis brazos, besarte los labios porque ya no estás El pasado se ha ido y junto con él mi ilusión de vivir Pues si no estás conmigo, todo es tan sombrío, me cuesta seguir Si hubiera detectado a tiempo todo lo que no te gustaba de mí Todo aquello que hice mal, pero es la triste realidad Es que el hubiera no existe